Hola, las propiedades y beneficios que te traemos en este video son del lulo. El lulo posee propiedades diuréticas, lo que ayuda al organismo en cuanto al desecho de toxinas por vía urinaria. Incrementa la calidad y cantidad en la formación del cabello y las uñas. Además de fortalecer los huesos, también disminuye ligeramente los niveles de colesterol malo en el cuerpo por su contenido ácido. Colabora en la eliminación natural de ácido úrico y de las toxinas que se encuentren presentes en el organismo. Producto de las rutinas diarias, su consumo constante ayuda a luchar contra enfermedades nerviosas y mejora los niveles y calidad del sueño. El lulo es una fuente importante de hierro, fósforo, vitamina A, B, C, calcio, potasio, fibra, azúcares no procesados, grasas y proteínas, lo cual unido a su exquisito sabor lo convierte en un fruto altamente beneficioso para el organismo, especialmente si es consumido de forma regular. Además es utilizado para enfermedades localizadas en las encías, el dolor de muelas, escorbuto y debilidad dental en general. Ayuda a combatir resfriados y enfermedades de los bronquios, mucosidades en la garganta, libera las vías respiratorias y disminuye las fiebres. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.